En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa que dio el ejecutivo de la Confederación Obrera Boliviana a Juan Carlos Guarache, quien mencionó pues que el incremento salarial que se ha dado el día de hoy por parte del gobierno es de 0.67%. Han dicho que no están de acuerdo totalmente, pero la verdad es algo. Y la verdad que algo es algo y ha dicho claramente que es un buen avance para los objetivos que quieren lograr. También han dicho que han solicitado una reunión de emergencia con el gobierno y ya se ha planteado una reunión de emergencia para el día de mañana, donde se busca darle solución a este problema. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el ejecutivo de la Confederación Obrera Boliviana a Juan Carlos Guarache. ¿Haban rechazado usted la propuesta del incremento salarial que ha hecho el gobierno? ¿Cuál es la postura que tiene la Central Obrera Boliviana ya sabiendo que el gobierno ha hecho un 0.65% de incremento salarial? A ver, compañeros de la prensa, ahora conmigo buenos días. A ver, tras haber estado en varias jornadas de discusión, discusión no solamente en la Comisión Económica en el tema del incremento salarial, sino que en varias comisiones. Obviamente que hoy el tema de fondo y la preocupación del país, los empresarios, el gobierno y los trabajadores, es el incremento salarial. Entonces, se han presentado las propuestas de ambas partes, hemos tenido el debate correspondiente, que técnicamente nosotros como tal de igual manera hemos justificado. No solamente se trata de un incremento salarial, sino que se trata también de una reposición salarial que finalmente los trabajadores, la gestión pasada, hemos perdido, que no hemos sido atendidos. Entonces, en ese entendido, si bien hoy hay una respuesta ya por parte del gobierno, si bien no satisface tal vez la demanda de los trabajadores del país, pero hay una realidad, para nosotros es un avance como trabajadores. Primero, de que se ha especulado de que esta gestión no iba a haber un incremento salarial. Entonces, la pregunta, ¿cuál fue? ¿Va a haber o no va a haber incremento salarial? Eso fue una de las preguntas fuertes que se ha ido planteando en esta comisión. Y a través de ello, la respuesta hemos recibido de que sí va a haber. ¿Cuánto? Fue la otra pregunta. ¿Cuánto va a ser el porcentaje? Y ahí empezamos a discutir y sale esto 0,67% por parte del gobierno. Entonces, para los trabajadores es un avance. Es un avance, si bien solo simplemente significa una reposición, pero existe. Estamos hablando de 14 bolivianos que se va a sumar al salario mínimo nacional. Ya hay una propuesta. Obviamente que esto no termina ahí. No termina ahí. Hoy estamos, o finalmente el día de hoy, ya hemos enviado una nota al presidente del Estado solicitando una reunión de emergencia urgente para tratar este tema del incremento salarial. Y justo hace unos minutos recibimos la respuesta del presidente del Estado para sostener una reunión el día de mañana a las 5 de la tarde en la Casa Grande del Pueblo con la Comisión Económica para definir ya el porcentaje del incremento salarial. Entonces, en ese entendido para nosotros, reitero, si bien no satisface a muchos sectores laborales del país, para nosotros hay un avance, hay un avance porque no solamente se trata de un incremento salarial, esto va casado con algunas normas que también seguramente se está priorizando, viendo ya lo que va a ser el primero de mayo y los trabajadores ya esperando el festejo y la marcha convocada en el departamento de Santa Cruz. Nos favorece el demanda, Juan Carlos, un incremento del 5% a la vez básico. ¿Ustedes van a plantear también esto? ¿Cuál es la posición de la COP? Porque esto nos imaginamos que sea mínimo nacional. Así es, ustedes conocen que varios sectores han sido afectados. Uno de los sectores más afectados, obviamente, que ha sido el sector fabril, con las fábricas, industrias, ha habido despidos y esas. Entonces, hay una realidad en el país. Los trabajadores no están pidiendo, no están imponiendo, no son intransigentes, por eso es que estamos prestos a seguir dialogando, es por eso que se ha pedido seguir discutiendo, si bien ya se han agotado las instancias con el ministro de Economía y sus técnicos, hoy la reunión va a ser ya seguramente decisión política del presidente del Estado, frente al propio Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Don Juan Carlos, ¿cuál es la justificación técnica que le da el ministro de Economía para dar este 0,67% como planteamiento? Bueno, a ver, han hecho conocer todo lo que ha ido aconteciendo en gestión pasada, cómo ha recibido el gobierno de las empresas públicas estratégicas, cómo han recibido las arcas del Estado, ¿no? Entonces, hemos hecho nosotros también un análisis profundo para nosotros, si bien es una justificación por parte de ellos, porque ahí se suma inclusive el pedido de los propios empresarios, pero la justificación nuestra de igual manera es de que si bien está afectado el Estado, está afectado el sector privado, los trabajadores estamos más afectados, porque simplemente estamos hablando de un salario mínimo nacional y en muchos casos despido reducción de salarios. Entonces, esa es nuestra justificación. Si bien nosotros no tenemos una justificación técnica, tenemos una justificación social. Y ustedes mismos lo conocen, miles de trabajadores hoy en las calles sin trabajo. Entonces, más allá de plantearnos este incremento salarial, también estamos planteándonos reincorporar a estos compañeros que han sido despedidos durante la pandemia, durante la gestión pasada, ¿no? Entonces, creo que las justificaciones sociales que hemos hecho conocer como comisión han sido suficientes para que, reitero, de que el gobierno diga, sí, va a haber un incremento. Y se itero para nosotros, es un avance. ¿Qué es lo que se ha trabajado durante este tiempo con las comisiones? ¿Hay también una ley para garantizar la seguridad laboral? A ver, nosotros hemos hecho conocer de que, reitero, la justificación de este porcentaje, tanto al básico como al mínimo nacional, viendo las políticas que ha implementado, políticas que son importantes para reactivar la economía del Estado. Hay propuestas en las cuales no nacen solamente por parte del gobierno, sino que de los propios trabajadores. Los trabajadores somos los que estamos asumiendo el rol de la reactivación del aparato productivo, aportando nuestro capital humano. Sabemos cómo se está haciendo en las diferentes empresas públicas estratégicas del Estado. Hoy las causaciones también han sido favorables. En los minerales estamos hablando de 12 a 14 dólares. En hidrocarburos, las exportaciones, o sea, ha crecido. Entonces, eso hace de que hoy los trabajadores, a través de la Central Obrera Boliviana, puedan plantear este porcentaje del 5% al básico y al mínimo nacional. Entonces, creo que el tiempo ha sido un poco corto para nosotros, porque finalmente esto sale el 1 de mayo. Si estuviéramos hablando de septiembre, octubre, sería mayor inclusive la propuesta que nosotros podríamos haber lanzado. Pero conocemos nuestra realidad. Los trabajadores están conscientes de garantizar, primero, la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Entonces, creo que eso no se discute, no está en tela de juicio. Creo que eso también ha entendido el gobierno. Entonces, para nosotros, hoy se entero, esto es un avance. Es un avance y, por ende, seguramente vamos a seguir discutiendo el día jueves, de acuerdo a la nota de invitación que ha hecho llegar el presidente del Estado. Además del incremento salarial, don Juan Carlos, ¿qué otros aspectos se puede ponderar? ¿Por qué los trabajadores tendrían que celebrar este 1 de mayo? ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? Se pedía un 100% el tema de la jubilación, perdón. Se está trabajando. A ver, tenemos muchas de las comisiones que han ido en el tema social, en salud. Estamos, sigue discutiendo, porque no solamente es la prioridad hoy el tema de las vacunas, sino que también se está hablando de la Caja Nacional de Salud, se está hablando de la SUS, que es el ente regulador, se está hablando de subsidio familiar. Entonces, hay varios temas. Es muy grande, muy amplio la discusión en las diferentes comisiones. Pero hay avances, es lo más importante. En el tema del incremento salarial, que va casado con algunas normas, se está priorizando dentro de la Asamblea Legislativa dos importantes proyectos de ley. Uno es la ley de estabilidad laboral. La otra ley es la ley de derechos adquiridos y conquistas sociales, que ya también está en el tratamiento en la Asamblea Legislativa. Entonces, son proyectos destacados que van a ir seguramente casados para el primero de mayo. ¿Cuándo podrían aprobarse estos proyectos de ley? Nosotros esperamos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ahí están las instancias, de acuerdo a lo que corresponde. Tenemos entendido de que hoy ya está en manos del Poder Ejecutivo. Seguramente están haciendo la revisión de algunas observaciones, como corresponde, ¿no? Técnicamente o socialmente. Pero lo que hemos hecho conocer nosotros en estos proyectos, que estos proyectos de ley no requieren un aporte adicional económico. Simplemente es para garantizar dos cosas. Ley de estabilidad laboral para garantizar el derecho al trabajo de todos los trabajadores en el país. La ley de derechos adquiridos y conquistas sociales son conquistas sociales que los trabajadores ya perciben hace años. No amerita un aporte adicional, sino que garantizar estas conquistas sociales que lamentablemente han sido violadas la gestión pasada por el anterior gobierno. Entonces, simplemente estamos pidiendo eso, de que los trabajadores podamos conservar nuestras conquistas, nuestros derechos adquiridos a lo largo de la década del 70, del 80, del 90 y parte del 2000. Don Juan Carlos, dos consultas, por favor. En primera instancia, ¿qué se destaca de este primero de mayo? Que ustedes van a hacer una celebración. El día feriado se lo va a respetar el día sábado, tengo entendido. Si nos puedes reiterar eso, por favor. Y en otro, por favor, ¿cuál es el tema, el avance de las vacunas que se tiene? Ustedes han solicitado también que ser beneficiados de las dosis que están llegando al país. Bueno, a ver, el primero de mayo no solamente es un festejo de los trabajadores a nivel nacional. Es un festejo a nivel internacional por la lucha que han prendido miles y millones de obreros a nivel mundial. Y lo destacado es en Chicago, ¿no? Masacrados, torturados. Acá en Bolivia pasó lo mismo. Entonces, la gestión pasada no hemos festejado. Y ustedes conocen cómo hemos estado la gestión 2020. Encausulados, en cuarentena rígida, con sanciones económicas. No se ha podido festejar. Y lo peor, inclusive a esta fecha, la gestión pasada ya había ciencias de empresas, ya había despido de trabajadores. Hoy es muy diferente. Queremos reincorporar, queremos reincorporar a esa gente que ha sido despedida la gestión pasada. Por eso es que la Central Obrera Boliviana ya ha emitido un instructivo a nivel nacional para que este primero de mayo se pueda festejar en el departamento de Santa Cruz. Y lo hemos ido haciendo en varios departamentos. Hemos empezado en Ururo, en Cochabamba, hoy el departamento de Santa Cruz, donde gran parte de los despidos a nivel nacional se ha visto en este departamento por ser un departamento industrial. Entonces, por eso es que se ha decidido llevar a cabo el festejo del primero de mayo en el departamento de Santa Cruz para, de alguna manera, ver cómo se incorporamos a los trabajadores que han sido despedidos durante la pandemia, durante la gestión 2020. No temen enfrentamientos, porque se ha visto en otros eventos, grupos de choque, de los buenos que dominan ahí en el tema, los ganadores, grupos de choque de Fernando Camacho. A ver, nosotros no estamos yendo a provocar, nosotros vamos a ir a festejar un aniversario más de un día del departamento de Santa Cruz, que está volviendo. Entonces, para nosotros, esta marcha es de manera pacífica.